Hay un sonido del cielo, la batalla mi amigamiento a su pueblo, la batalla mi amigamiento a su pueblo. Cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, el tiempo es ya, la batalla mi amigamiento a su pueblo. Cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, el tiempo es ya, la batalla mi amigamiento a su pueblo. Cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, la batalla mi amigamiento a su pueblo. Cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, cambiando en la mósfera, la batalla mi amigamiento a su pueblo. No sé, lo de venta me basará, lo de onda me basará. Sonar, queremos más, superar. No sé, lo de venta me basará, lo de onda me basará, lo de onda me basará. Queremos más de tu espíritu, queremos más. Queremos más de tu espíritu, queremos más. En tu presencia, derrama, de tu gloria. Queremos más de tu espíritu, queremos más. En tu presencia, derrama, de tu gloria. En tu presencia, derrama, de tu gloria. Tú eres la reina, nuestra venina. Entróba, entróbate aquí en este amor. Tú eres la reina, tú eres la reina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo sé que los hondureños se van a... ¡Los hondureños se van a poner bravos! Pero me aman muchísimo. Cuando fuimos a... La vez pasada... Tuvieron que venir a rescatarme. La gente me esperó en el hotel. Llegaron como 200 personas porque querían saludarme. Inundaron, invadieron el hotel. ¿Te acuerdas? ¡Qué precioso el pueblo venezolano! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos son venezolanos? A ver, o descendientes de venezolanos. ¿Cuántos son cueveros? No, no. Ok. Yo quiero que levanten su mano. ¡Gracias!